Música Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer Y estamos tratando con todos ustedes durante algunos meses La Cristología de los padres de la Iglesia Y como ustedes se habrán dado cuenta La profundidad, la inmensidad del lago, de la fuente De la cual podemos tomar la doctrina sana de la Iglesia Estamos tratando los padres de la Iglesia en la Cristología Y de modo concreto, todo el desarrollo que hubo de la Cristología En torno al concilio de Éfeso del año 431 Y el concilio de Calcedonia del año 451 Y estamos de modo concreto en estos dos últimos programas Estamos hablando nada más y nada más que Nestorio Y estamos hablando de Nestorio que fue patriarca de Constantinopla En el año, a partir del año 428 Pero que en el concilio de Éfeso fue destituido y declarado hereje Y precisamente estamos dialogando sobre él Porque en el fondo su Cristología no era herética Sin embargo fue condenado como tal La Iglesia hoy reconoce de algún modo Que no existían en aquella época Los conceptos, las herramientas, los instrumentos Adecuados para él definir Y poder explicar tan complejo misterio De la diversidad y la unidad Al mismo tiempo en la persona de Cristo Para el obispo de Constantinopla Su interés fundamental es la clara distinción De las naturalezas Frente a las herejías de su época Nestorio nos dice Recuerden las muchas ocasiones En que he distinguido las dos naturalezas de Cristo Pero distinguir las naturalezas Es lo más fácil del problema cristológico Determinar que en Cristo existe la divinidad y la humanidad Lo difícil es explicar la unidad que él quiere mantener Cómo explicar que en Dios Que en la persona de Cristo Convive Dios y el hombre al mismo tiempo Ese es el gran misterio Un solo Cristo Un solo Hijo Un solo Señor Nestorio no es un simple teólogo De la separación a cualquier precio Como se supone a menudo Cuando algunas de sus concepciones se aproximan A la comunicación idiomátum tradicional Cita Pero digo esto para que conozcan La estrecha conjunción que existió Entre la divinidad y la carne De tal manera Que la divinidad de la carne del Señor visible En el niño El niño y el Señor de él Eran el mismo Por tanto la persona humana y la persona divina que existen en Cristo Es la misma persona Y confesamos la distinción de las naturalezas en las potencias indivisibles del honor Por tanto cuando hablamos De que en Nestorio Está con toda claridad Una doble naturaleza de la persona de Cristo Pero con una sola persona Lo único que no tiene Las herramientas Los instrumentos Adecuados para poder afirmarlo Uno es idéntico El que he visto en la naturaleza increada Y en la naturaleza creada En consecuencia Es conocido como un solo Cristo En dos naturalezas La divina y la humana La visible y la invisible Dictará sentencia en el juicio verdadero Un solo hijo en ambas naturalezas Porque no sufre menoscabo la unicidad del hijo Por la diversidad de las naturalezas El hijo no pierde absolutamente nada Porque en él existan dos naturalezas Sino que de igual modo Que una cosa es el cuerpo corruptible Y la otra el alma inmortal Pero ambas se forman Forma un solo hombre Así también emerge una sola realidad De lo mortal y lo inmortal De lo corruptible y lo incorruptible De lo que tiene comienzo Y de la naturaleza sin comienzo Esto significa Que yo confiese a Dios Logos Como solo prosopón del hijo Como una sola persona del hijo Como una sola característica Propia del hijo Y esto nos da la idea De que en Historia trabaja Con un cierto repertorio De fórmulas e ideas tradicionales Al comparar la unidad de Cristo Con la unidad del cuerpo Y el alma del hombre La vía propia de Nestorio Cuando intenta explicar positivamente La unidad de Dios Y del hombre en Cristo Aquí vuelve a cuestionar Algunas de sus fórmulas tradicionales Como hacen presumir Ya los textos citados hasta ahora Por eso hay que ir detrás De sus fórmulas Y tratar de entender La idea de Cristo Que suyace en ellas Y en este comienzo Por alcanzar su propia Interpretación Nestorio crea unas fórmulas Que significan un reforzamiento De la concepción antioquena Y que fueron el origen De su condena como hereje La dificultad específica De Nestorio Nace de que se encuentra Con la interpretación de Cristo No con dos naturalezas abstractas Sino con la naturaleza humana Individual y concreta Y con la divinidad subsistente En el Logos Es decir Que hay con toda claridad Que en la persona De Cristo Jesús Hay dos naturalezas reales Existentes Palpables La naturaleza divina Y la naturaleza humana No son realidades abstractas Y por eso la divinidad Y la humanidad Son realidades concretas En Cristo Y para designarlas Nestorio recurre A las expresiones Usia Que significa esencia Fisis Que significa naturaleza Hipóstasis Que significa realidad concreta No es necesario Insiste aquí En las dos primeras expresiones Usia Y Fisis El análisis Del Libel Heráclidis De Nestorio Nos dará la ocasión Para hacerlo Tiene en este escrito El mismo significado Que en el periodo Del concilio De Éfeso Pero ofrece Algún interés Para la prehistoria De la fórmula De Carcedonia El hecho De que el término Hipóstasis Aparezca En el sentido Cristológico El sentido La hipóstasis Que es propia De la trinidad Del misterio Trinitario Puesto que existen Tres hipóstasis Y una sola sustancia Y una sola sustancia Una sola esencia Existen tres personas Tres realidades Concretas El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y es un solo Dios Una sola sustancia Y por tanto El concepto Hipóstasis Pasa De El misterio Trinitario A aplicarlo Al misterio Cristológico La hipóstasis En el término Con que Nestorio Designa Las tres personas De la trinidad El uso Cristológico Es raro Y solamente Aparece Después Que Nestorio Recibiera La carta De los anatemas De Cirilo Cuando Nestorio Habló De la hipóstasis De la trinidad Frente a una sola Naturaleza Y en el Selmón Del 25 Del marzo Del 435 De las dos Hipóstasis De las naturalezas Pudo ser El que causara Al alma En algunos Teólogos Y en la gente Del pueblo En el latín De Mario Melcator La frase Sospechosa Queda Atemperada Una Dignidad Y honor Por la conjunción Pero doble Sustancia De la naturaleza Sustancia Equivale aquí A hipóstasis Es decir A la realidad Concreta A la particularidad De la naturaleza Divina Y humana De Cristo Sería un error Ver ya en este texto Una doctrina Estricta De las dos personas En el sentido Dogmático Y que era De la herejía De la cual Se le acusaba A Nestorio Que él Sostenía Que en Cristo Habían dos Personas Puesto que existían Una doble Naturaleza Y en este sentido Hay que entender También la palabra Hipóstasis En un fragmento De la hiponemata O primera Apología De Nestorio Que solo Transmite Severo Y dice así Si decimos Una sola Usías Una sola Usías Confundimos La hipóstasis Del logos Con la mutabilidad De la hipóstasis Carnal Cuando Nestorio Habla De hipóstasis De la naturaleza Humana De Cristo Solo Pretende Expresar Su realidad Concreta Y sin mezcla Y en este sentido Hay que tomarla Por tanto Los tres textos De la época Anterior Al Liber Heraclisis Donde figura La palabra Hipóstasis Las dos Naturalezas De Cristo Están Enlazadas En la conjunción Donde Descansa En la unidad Del prosoporte De Nestorio Por tanto Nestorio Sostiene La existencia De una sola Persona Con una Doble Naturaleza Lo único Que no usa El concepto Unión Sino el concepto Conjunción Seguiremos Profundizando De este tema En el próximo Segmento No se muevan De ahí de su televisor Mis hermanos Y mis hermanas Que volvemos En unos instantes Mis hermanos Y mis hermanas Los padres De la iglesia En la televisión Hablemos hoy Con los padres De la iglesia De ayer Por Televida El canal De la familia Y estamos Dialogando Con todos ustedes Sobre la cristología De Nestorio Que era realmente Lo que afirmaba Sobre la persona De Cristo Nestorio Puesto que Le han atribuido A él Tantas teorías Y doctrinas Erradas E incluso Fue condenado Como herético Por posiciones Teológicas Que él Realmente No sostenía Pues sostiene La existencia De Do Naturaleza Y una sola Realidad Personal Que no utiliza El concepto Persona Pero le llama Un solo Prosopón En la cual Se sustenta La unidad De la naturaleza Humana Y la naturaleza Divina La historia Por ejemplo Felicita A Sibilo Por la prometedora Idea De buscar La distinción De las naturalezas De acuerdo Con el concepto Logos De divinidad Y humanidad Y su conjunción En un solo Prosopón Así después De la distinción Trata De unir Las dos Naturalezas Porque Nestorio Tiene reticencia Le causa De algún modo Escosor Como que No acepta El concepto De unión En términos De la única Naturaleza De los Apolinaristas La mía Fisi Eso le asustaba A Nestorio El concepto Nestoriano De sinafea Conjunción Adherirse Unirse No posee Aún Un significado Filosófico Que nos Permita Juzgar Si designa Una unidad Puramente Accidental En Cristo O una unidad Más profunda Y sustancial Por eso Nestorio Define El concepto Con distintos Añadidos Que expresan El carácter De la unión Sin hacer Uso De él La unidad Del prosopón No significa Para Nestorio La unidad De persona En el sentido Calcedoniano En el sentido Del concilio De Calcedonia Sino Que estuvo Influenciado En el modo De hablar De su época Y en la Estimología De la palabra Prosopón Que era Apariencia Externa Indivisible Por lo que Tuvo una Aplicación Mucho más Amplia Que nuestro Concepto Persona Cada naturaleza Concreta Tiene según Nestorio Su propio Prosopón Sus propios Rasgos Su propio Fenotipo Apariencia Mediante El cual Se caracteriza En su Individualidad El prosopón Es para Nestorio El último Punto En el análisis De una naturaleza Concreta Se destiene Las notas Individuales Y le atribuye Un papel Propio En la interpretación De la unidad De Cristo Como se sabe La determinación Metafísica Posterior Del concepto Persona Rebasa La individualidad Para buscar El elemento Decisivo De la noción De persona En la mismidad En la característica Propia Y única De un ser Humano En la Incomunicabilidad Absoluta De que es Esa Y no otra Persona El debate Posterior A Éfeso Abrió el camino En esta dirección Introduciendo La diferencia Entre naturaleza E hipóstasis Pero tampoco Se da aquí La definición Del concepto Persona El concepto Persona Se va A aplicar De modo Concreto En Carcedonia Y Cirilo Le echa En cara En historio Que este Se niega A hacer el uso El uso Del concepto Unión ¿Por qué evitan La expresión Unión? Que es la Expresión Correcta Para nosotros Pregunta Cirilo Nos llegó De los santos Padres Que no hablan De conjunción O de adhesión Porque la unión No divide Lo que está unido Sino que ve Y entiende Lo unido Como una unidad Es un desvío Perverso Los herejes Fragmentan En dos Al único Hijo natural Y verdadero Que se hizo Hombre y carne Rechazan la unión Y hablan De conjunción Y adhesión Como se conjuntan Con Dios Y se adhieren A él Los que viven En virtud O en santidad Cirilo Buscó dentro De su terminología Y su mundo Conceptual La idea De la unidad Última De sujeto En Cristo Pero sin alcanzar El concepto De persona Como tal Es decir Que Cirilo Plantea La unidad En la doble naturaleza Y habla De una unión De una unidad De las personas De las naturalezas Humanas Y divinas Y al detenerse En la individualidad De las naturalezas Y al acentuar Al máximo Nestorio Se cierra El camino Para una solución Especulativa Del problema De Cristo Nestorio Establece Como unidad De Cristo La idea Del prosopón En el prosopón Se da la unidad De la naturaleza Humana Y divina Ella es la base Para una sola Persona Dejando Atrás Los intentos De concebir La unión En la naturaleza Según la naturaleza Pues los arrianos Y los apolinaristas Habían recorrido Este camino Para la solución Especulativa Del problema En Cristo Y no lo habían Logrado Sino Que se había Acentuado Una sola Acentuado Una herejía Por un lado Los apolinaristas Que sostienen Que existe Una sola Naturaleza En cuanto Que la persona De Jesús No posee alma El lobo Asume un cuerpo Asume una carne Y anula Totalmente El alma humana En la persona De Cristo Y en los Arianos Existe solamente Una apariencia De ser humano De divino Lleva un ser humano Aparente Quien obre y actúa El protagonista Es totalmente El logos Por tanto Una sola Naturaleza Por eso Es monofisista Y la idea De distinción Entre naturaleza Y persona Llegó lentamente Y va a aparecer Por primera vez En el tiempo De Gregorio De Niza Pero para el pensamiento De Nestorio Una naturaleza Concreta Consta de la Fisis Como tal Y las características Individuales El prosopón Y esta teología Contiene La explicación De la unidad De Cristo Nestorio Toma el concepto Prosopón De la Biblia Y de la distinción De naturaleza E hipóstasis De la teología Trinitaria De los padres Recapadocios Remitiéndola Al texto De Filipense 2.5.8 Que dice Expresamente Que el Cristo Adquirió Forma de Dios Y forma De esclavo Significando Lo que el Designa Con la palabra Prosopón El modo De manifestarse Una naturaleza Concreta Y así Hacia hablar A Cristo El unigénito No el logos Porque El tomar Forma De Dios Forma De esclavo Es prosopón La forma El prosopón Por eso Designa A Cristo Prosopón Estando En la forma De Dios Me revestí De la forma De esclavo Siendo Dios Logo Me hago visible En la carne Y aunque Gobierno El universo Asumo Por usted El prosopón De los pobres Mientras paso Hambre Visiblemente Doy de comer A los hambrientos Eso afirma Nestorio El concepto De prosopón De Nestorio Es el modo De la existencia Histórica Concreta O condición De nuestra naturaleza Caída Es el ser humano De modo Concreto Como se presenta En el mundo Al tener la forma De esclavo Al ser visible En la carne Asumir La apariencia De los pobres Son expresiones Equivalentes Para Nestorio Que parte De la idea De rostro Para dar a entender Su unidad De prosopón En ese rostro Todo es Manifestación De lo divino En lo humano El rostro Entero Se llama Cristo Pero hay en él Dos ojos Inconfundibles La naturaleza divina Y la naturaleza humana Cristo Es indivisible Cristo es indivisible Como Cristo Pero es doble En el ser divino Y en el ser humano Es simple En la afiliación Y doble En lo que asume En lo que es En lo que es Asumido Es único En el prosopón Del hijo Pero separado Con los dos ojos Con las dos naturalezas De la humanidad Y la divinidad Porque no conocemos Dos cristos O dos hijos O dos unigénitos O dos señores No conocemos No conocemos Un hijo Y otro hijo Un primer unigénito Y un nuevo unigénito Un primer Cristo Y un segundo Cristo Sino que es uno E idéntico Que es contemplado En las dos naturalezas Creada E increada Y esto está clarísimo Mis hermanos Y mis hermanas Nestor En ningún lado Y en ningún documento Y por ningún Momento Sostiene la existencia De dos Cristos O de dos señores O de dos unigénitos Es un solo Cristo Es un solo Señor Es un solo unigénito Con una doble naturaleza Humana Y divina Al mismo tiempo Y eso es su pensamiento Y no tiene Las herramientas Las palabras Los conceptos Filosóficos Y metafísicos Para poder expresar Esa unidad única Que se da en la persona De Cristo Jesús Todo lo que hay En él Es un ser concreto Más allá De la fisis Con tal Que es considerado Ponectorio Como un elemento Del prosopón La condición De la naturaleza humana Inducida Por la caída De Adán Y pertenece Al prosopón De esta naturaleza Que es la humana E igualmente La dignidad Y el honor El culto Y la adoración El deseo Y la voluntad Del logos divino Prosopón Es un concepto General De todos los referidos Interna Y externamente Las características De una naturaleza Concreta Por lo cual Sosteremos Que Nestorio Sostenía A toda naturaleza Y una sola persona En Cristo Jesús Que el Señor Me les bendiga Me les colme De su gracia Y los conduzca A todos ustedes A la vida eterna A la vida eterna Gracias por ver el video.